En JFK, el valor de hacerlo juntos, hablamos sobre una combinación clave para la tranquilidad de todos, transacciones y seguridad. Por eso, en este capítulo queremos hablar sobre los canales de pago vía Baloto, Efecti, Punto Red, 472 y Punto de Pago. Conversamos con Carolina Giraldo, directora de gestión operativa de JFK, para que nos cuente un poco más sobre estos canales y en qué se diferencian con un pago en línea por el botón PSE. Bienvenidos a JFK, el valor de hacerlo juntos. La cooperativa ha establecido unos canales alternos a las agencias que tenemos actualmente, entonces tenemos unos canales físicos y otros canales virtuales. En los físicos tenemos canales presenciales en el cual el cliente tiene que llevar el dinero en efectivo y el otro que es virtual, PSE. La cooperativa ha buscado facilitar la forma de pago de los créditos de sus clientes y por eso ha habilitado tantos canales físicos y el canal virtual PSE, lo cual permite, tenemos una amplia red en todo el territorio nacional y en los municipios, no es necesario solamente acercarse a los puntos o agencias que tenemos en el oriente antioqueño, en el área metropolitana y en la zona de Bogotá, sino que en cualquier municipio o lugar donde te encuentres habrá cerca un punto físico donde puedas realizar tus pagos. ¿Con cuáles canales de pago cuenta JFK y qué tipo de transacciones podemos hacer a través de estos? Tenemos vía baloto, efecti, punto pago, punto red y 472 y tenemos un canal virtual que es el botón PSE. Actualmente tenemos este medio de pago, es para facilitar el pago de las obligaciones crediticias que tienen los clientes con la cooperativa, es decir, es directamente para el pago de sus cuentas. Algo muy importante para los clientes y asociados de JFK es poder garantizar la seguridad en sus transacciones a través de estos canales. Entonces, cuando el cliente se acerca a un canal físico, él informa el número del convenio, que es el 3878. Previamente la cooperativa ha intercambiado unos archivos con estos canales donde informamos el número de cédula y el valor de cuota que debe cancelar su cliente. Cuando nuestro cliente se acerca a estos canales e informa el número del convenio y el número de cédula, ya ahí está identificado el convenio. Es muy importante que cuando el cliente realice el pago, conserve el comprobante y verifique qué número o el nombre del convenio al cual se aplicó el dinero, si es el de JFK, cooperativa financiera. En nuestra página web hay una sección donde se informa el número del convenio, los puntos donde se pueden realizar estos pagos, que como lo dijimos anteriormente es punto vía Baloto, Efecti, 472, punto de pago y punto de red. Y también se tiene una georreferenciación donde se encuentra el punto más cercano a su lugar de residencia o de trabajo. Los pagos que se realicen en los canales físicos, que sean aplicados hasta las 5 de la tarde, se verán reflejados en la cooperativa de ese mismo día. Los que sean realizados después de las 5 de la tarde se verán reflejados al día siguiente. La información de los canales habilitados para realizar los pagos los encuentran en nuestra página web www.jfk.com.co. También si tienen dudas pueden comunicarse con nuestras agencias, allí se les brindará toda la información acerca del número del convenio y los canales por donde se pueden realizar. El valor de hacerlo juntos es facilitarle la vida a nuestros clientes que tengan formas más fáciles de realizar sus pagos con la cooperativa. Por eso hemos pensado en estos canales, tanto físicos como virtuales, para facilitarle esa forma oportuna de realizar sus pagos. Estas son opciones que JFK pone a disposición de clientes y asociados para hacer evidente el valor de hacerlo juntos. Recuerden, los esperamos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba JFK cooperativa financiera. Hasta pronto. JFK cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.